Hola, buenas noches, bienvenidos a otro nuevo programa de CULTURANDER. En este espacio que tenemos nos vamos a dedicar hoy a un tema muy importante que tiene que ver con la fotografía. Hoy nos encontramos directamente desde la Rosa de los Vientos, espacio más que importante para la Universidad Nacional de Quilmes, en donde se muestra cada cuatrimestre los trabajos de los distintos alumnos que cursan las carreras en este establecimiento. Como siempre, hoy me acompaña mi compañera Sofía Guidi. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Que hoy nos va a tratar un tema bastante importante también con respecto a la historia de la fotografía. Como verán, de fondo tenemos distintas imágenes de todos los trabajos de los alumnos de las distintas carreras de esta universidad. Quería aclarar algo sobre las imágenes que estamos viendo acá atrás. Esto es parte de una convocatoria que realizó la universidad con el nombre de Lenguajes Artísticos y Memoria. Algunas de las consignas que se daban para presentar los trabajos eran que estos trabajos y estas obras hablaran de historia reciente, archivo y contraarchivo, memoria individual y colectiva, lo público y lo privado. Bueno, podemos ver un poco de estos temas acá. Hay mucha combinación de artes, hay mucha fotografía intervenida. Así que, bueno. Interesante propuesta la que presentaron los chicos en esta exposición, como pasa todos los cuatrimestres al final de la cursada. Creo que vos tenés algo importante también para hablar. Bueno, como el tema de hoy para nosotros es la fotografía, me pareció bien presentar un poco de la historia original de la fotografía y el desarrollo de la tecnología que hace hoy posible todo esto. Así que, bueno, vamos con un repaso veloz acompañado de imágenes de la historia de la fotografía. ¿Tenemos las imágenes, directora? Bueno, ya en el siglo III a.C. Aristóteles crea el primer prototipo de cámara oscura para explorar las características de la luz. Esta consiste en un pequeño orificio de cara al exterior en una pared de una habitación oscura, lo que da como resultado la proyección de una imagen invertida en la pared opuesta. En el siglo VI, el físico napolitano Giovanni Battista de la Porta le antepone a ese orificio una lente biconvexa, es decir, una lupa, para conseguir una mayor nitidez y luminosidad, a la vez que agrega un espejo en el que rebota la imagen para que ésta ya no se presente invertida. Esta técnica es muy utilizada en esa época por pintores quienes hacen sus trazos sobre la imagen generada. En el año 1826, Nicephore Nipse logra fijar la imagen fotográfica a la que le da el nombre de Vista desde la ventana de Legras. Se obtiene con una cámara oscura y una exposición de ocho horas sobre una emulsión química de sales de plata. Poco después, Daguer, un hombre dedicado a las artes escénicas, se interesa por las investigaciones de Nipse. Ambos entran en contacto y firman un acuerdo. Al poco tiempo, Nipse muere y es Daguer quien continúa su obra. Daguer mejora la técnica utilizando como soporte para la imagen placas pulidas de plata o, para economizar, cobre plateado. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario de exposición a la luz para fijar la imagen y logra una nitidez notable con lo que llama daguerrotipos. El daguerrotipo populariza la fotografía debido a su practicidad y bajo costo. A partir de allí, son muchos los que experimentan hasta llegar a utilizar una placa de vidrio sobre la que se extiende una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina, sensibilizada con nitrato de plata. Con estas placas se logra bajar el tiempo de exposición a un cuarto de segundo. A partir de 1888, Kodak saca al mercado una cámara fotográfica que utiliza película enrollable en lugar de placas planas. Que serían los antiguos rollos. Los rollos. Sí, que algunos siguen utilizando. No sé si has visto. Hay fotografía analógica todavía que se sigue utilizando. Hay gente que está especializada en ese tema. Se volvió. Ahora se volvió moda. De alguna forma, la fotografía analógica, la gente está volviendo a esa antigua tecnología porque le encuentra un... Es que hay todo un trabajo artesanal dentro de todo ese tema analógico. Hay un laboratorio. Así que está muy impusión. Es un proceso muy interesante. Y quería comentarles también que si quieren hacer esta experiencia de la cámara oscura, pueden hacerlo con cualquier cajita que tengan por ahí. Una cajita de fósforos o lo que sea. La oscurecen con algo de cinta negra. Le hacen un orificio muy pequeño. En la parte de atrás le ponen alguna película sensible, que puede ser el rollo que todavía podemos comprar. Y nada, hacen la experiencia en sus hogares. Y es muy divertido. Bueno, interesante. Muy interesante. Interesante informe. Bien. Dentro de lo que es la fotografía, yo les voy a hablar ahora de un tema un poco más actual. Dentro de la fotografía se encuentra un género que se denomina fotoperiodismo. Que a través de las fotografías trata de retratar acontecimientos y sucesos que refuerzan de alguna manera la palabra. El objetivo del reportero gráfico es mantener el compromiso con la realidad social, transmitir en forma objetiva el mensaje que puede dar a través de las imágenes. Los periódicos empiezan a utilizar la fotografía alrededor del año 1880. Desde entonces el periodismo ha integrado la imagen como para reforzar la palabra. Y el acontecimiento que en ese momento está sucediendo. Bueno, les cuento, Sofí, que en una época la fotografía ya tenía una incursión bastante importante, pero los periódicos no la podían utilizar porque no existían los elementos técnicos como para imprimir la fotografía y acompañar el relato en la palabra, de alguna manera. Y qué importante, ¿no? Empezar a acompañar los relatos con fotografías. Es importante porque refuerza el acontecimiento que está sucediendo. Me imagino que le da más credibilidad también a la noticia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque antes, si alguien escribía algo, era un poco... podría llegar a ser sospechoso, pero con una imagen... Una imagen reforzaba todo eso que se había dicho. De alguna manera y paradójicamente los hechos fotografiados en su momento fueron lamentablemente por sucesos políticos, sucesos bélicos de distintos países. El reportero gráfico cumple una labor muy importante a partir de ese momento, ya que debe ingresar a un terreno quizás a veces bastante peligroso. Bueno, precisamente, precisamente la edad dorada del fotorreportero fue alrededor de los años 1930 y 1950, coincidente con la Segunda Guerra Mundial. Fueron varios los países que se organizaron para crear su propia organización de reporteros gráficos. Y la primera organización fue en el año 1912, si no me acuerdo, en Dinamarca. Y hoy por hoy cuenta con 800 miembros de fotorreporteros. También nosotros tenemos nuestra propia organización de reporteros gráficos. Creo que vas a hablar un poco del ARGRA. En nuestro país cuenta con ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, creada en enero de 1942. Tiene como objetivo defender los derechos del trabajador, del reportero gráfico, en todos sus aspectos, más que nada en lo laboral. De hecho, la organización expide una credencial en la que acredita el profesionalismo del reportero gráfico para intervenir en cualquier suceso que esté pasando en ese momento. La organización también tiene una escuela donde forma fotógrafos y todos los años realiza una exposición con un archivo histórico muy importante en donde se muestran fotos de la historia del fotorreportero y de la actualidad, fotos actuales, pura y exclusivamente hecha por fotorreporteros, reporteros gráficos de nuestro país. Esta asociación se ha logrado mantener a lo largo de los años y hoy ya calculo que más o menos debe estar cumpliendo más de 70 años en nuestro país. Es importante toda la labor que hace ARGRA en defensa del reportero gráfico y de su trabajo. El 25 de enero en nuestro país se conmemora lamentablemente un hecho muy trágico que se conmemora en el reportero gráfico y fotógrafo y periodista Jorge Cabezas, asesinado en la Costa Atlántica el 25 de enero del año 1997, perdón, en donde fue asesinado, dije bien, mientras realizaba su trabajo. Claro, y ahí te habla de la peligrosidad de ser fotógrafo y la peligrosidad del fotógrafo para ciertas personas, digamos, y ciertas políticas. De hecho, estábamos hablando hace un momento de la peligrosidad en algunos casos en donde el reportero gráfico tiene que insertarse dentro de un ambiente a veces un poco bastante hostil para poder desarrollar su trabajo. Sí, en contra de los intereses de algunas personas, ¿no? En contra de los intereses de algunas personas. Y a favor de los intereses de las personas en general, la población que necesita informarse, ¿no? Y lo requiere. Informarse y a la vez reforzar lo que se dice en palabras y lo que muestran, lo que dicen los periódicos, reforzarlo con imagen. Esto da prueba fehaciente del trabajo que realiza el fotorreportero, el reportero gráfico, cuando a veces se encuentran situaciones bastante comprometidas. Hace poco también hemos visto en todos los canales cómo se ha agredido a un reportero gráfico mientras realizaba su trabajo. En forma bastante, bastante abrupta. Obviamente, obviamente, las políticas nos llevan a tener que entender que hay cosas que no se pueden mostrar. Es un poco injusto el tema, pero la labor del fotorreportero... El fotorreportero... El fotorreportero trabaja para que se pueda, de alguna manera, justificar lo que se está viendo en ese momento. No hay mucho más de su trabajo, es mostrar bajo su óptica y su objetividad, el trabajo de él y mostrar lo que está sucediendo en el momento vivo. Es importante porque no solo muestran lo que pasa, sino que dan su propia visión particular. Es muy interesante ver cómo un fotorreportero puede captar de un momento algo que quizá ningún otro fotorreportero haya visto. Está en lo personal también la elección de qué mostrar y el arte también que tiene. Exactamente, es un trabajo bastante del momento, donde tiene que definir la toma, tiene que definir el lugar, el hecho preciso. Justamente y paradójicamente el desarrollo de la fotografía periodística se realiza y se potencia, especialmente cuando hay conflictos políticos, sociales y bélicos en distintos lugares del país y otros países. Es una labor bastante, a veces ingrata, ingrata porque no se lo valora quizá como se lo debería dar. Para eso creo que la asociación de reporteros de la Argentina cumple esa labor, la de proteger el trabajo del reportero gráfico y de apoyarlo en las vicisitudes que puede tener mientras se desarrolla su trabajo. Esa asociación realmente está haciendo una labor muy importante y creo entender que hoy por hoy están luchando también por los derechos de la fotografía. Y sobre todo ahora en un mundo en el que la fotografía está en los celulares de todas las personas y que cualquiera puede sacar una foto y venderla. Exactamente. Bueno, uno de los derechos que se están tratando de modificar es el derecho del autor de la fotografía que en principio sería de 20 años, pero están tratando de que fuese 70 años para darle más, digamos, poder a la propiedad de la fotografía. Creo que vamos a ir a unos anuncios, si mal, me informa a Provisión. Vamos a ir a unos anuncios y creo que volvemos muy pronto después de los anuncios con un reportaje más que interesante a cargo de nuestro notero. Y creo que va a ser para que no se lo pierdan. Vamos a los anuncios y enseguida volvemos. La Biblioteca de la Universidad Nacional de Quimis tiene una variedad de atención de lunes a viernes, de 8.30 a 21.30 horas de corrido y los sábados de 8.30 a 15.00. Los requisitos para asociarse son solamente la presentación de una fotocopia del DNI y el trámite se realiza en el momento. La Biblioteca de la Universidad Nacional de Quimis, Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida, bienvenida no, y quiero dar la bienvenida acá a nuestro amigo Sebastián. Muchas gracias. Sebastián Bricelia, que nos vino a acompañar hoy para que nos cuente un poquito cómo es el trabajo de fotoperiodista. Te quería preguntar primero que nada, ¿conocías la universidad? ¿Habías venido alguna vez a la UNKI? Sí, la conocía, la conozco desde que se creó. Genial. Antes de que terminara la secundaria ya se había creado y nací, soy nací y criado en Quilmes. Claro, es un momento referencial para... Sí. Quería preguntar, ¿dónde estuviste en fotografía? ¿Cómo fue que te acercaste vos a la fotografía, a empezar a sacar fotos? La gran pregunta. Particularmente, mi viejo hacía fotos y siempre, en mi casa se vivía, digamos, como en un clima de imágenes, de fotografías. Si bien no era reportero, tenía un amigo así que revelado y me llevaba cuando era chico al laboratorio y, bueno, ya me metí con ese mundo mágico. A los 7 años nace mi hermano, a los 7 años nace mi hermano, le pido la cámara a mi viejo para empezar a hacerle fotos a mi hermano y así empecé. Creo que tengo la primer foto que saqué, pero es una pavada, digamos. Después, nada, con el tiempo uno se va perfeccionando. Sí, el hacer y el ser. Sí, más que nada de autodidacta a empezar a hacer talleres en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, en las universidades sociales. Y después, bueno, con maestros como Alberto Goldestein. Después estudié mucho tiempo estética y expresión de la imagen con Atáufo Pérez Saznar, que es un fotógrafo platense. ¿Con quién colaborás? ¿Y me vio con una muestra? Sí, colaboro con él, sí, con la fotogalería que tiene, es la fotogalería del Centro de Fotografía Contemporánea, que está en La Plata. Fue la primera fotogalería latinoamericana y que se creó en los años 80 y que fue precursora de una nueva fotografía saliendo de lo tradicional a nivel fotográfico que tiene que ver con el Fotoclub. Fotografía más de autor, fotografía más antropológica, más social. Qué bueno, debe ser laburar con un poco así pionero, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que siempre tuve como esa inquietud y por suerte se me cruzó en el camino y nunca lo solté, digamos. De hecho, bueno, ahora somos amigos, pero sí, ahora vine a dar clases al espacio que tenemos con otro... Compañero Juan Manuel Ferrari, que también es reportero gráfico. Fine Arts, acá en el centro de Quilmes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la docencia, la fotografía, digamos, son todas pasiones que después, con los años de experiencia, te dan ganas de poder volcar y que... Claro, entonces todo nace de un mismo núcleo y es algo que se va expandiendo a medida que lo vas atravesando. Sí, 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 sí. Y el tema del registro histórico, vos colaborás en la restauración. Eso es parte... También vale aclarar que hice dos años de fotoperiodismo en Argra, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Y bueno, soy parte también de la asociación. Y bueno, parte de la asociación es velar por la fototeca nacional, digamos, que existe, la fototeca de Argra, que se encarga, digamos, de rescatar el patrimonio fotográfico de los compañeros. Y lo que pasó específicamente con eso fue que había la revista 23, Spolski, para no decirlo con nombre y apellido. Antes de cerrar la revista, tiró 15 bolsas con negativos del trabajo de casi 6, 7 años de compañeros. Que bueno, ahí estaba toda la vida social, política y cultural de la Argentina. Y lo que se hizo, digamos, un compañero se dio cuenta, y lo que hizo fue rescatarlo, ponerse en contacto con restauradores. Y ahí, bueno, un poco mi función, que fue la de muchos también que se interesaron, fue colaborar para poder rescatar la mayor cantidad de... Y poner de vuelta en valor todo ese material. Sí, es poner en valor, digamos, la fotografía, que en este caso era hecho con negativo, todavía no había llegado a la era digital. Porque los trabajos son del 95-96 hasta el 2002-2003. Claro, el sabor de la fotografía digital. Exactamente. Pero bueno, así hay un montón. Se rescató también lo de crónica, lo de todo, o sea, hay un montón. O sea, no le damos valor a la fotografía y a... Que es un medio de expresión, digamos, que te permite, digamos, poder visibilizar los acontecimientos que pasaron a lo largo del escritorio. Sí, o sea, un instante que queda, o sea, trascendiendo completamente ese momento en el que sucede. Exactamente, sí. No le damos bola, no hay recursos, no nos interesa. Pero bueno, a veces hay cosas que quizás no queremos ver o las tapamos, pero bueno. Te quiero preguntar un poquito por el colectivo Todo Piola. ¿Cómo es tu experiencia ahí? ¿Cómo es que llegás? Y algo de este material que haces en Corte Rancho, ¿cómo fue tu experiencia? Todo Piola fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en mi vida. Porque fue también parte de... Aparte de trabajar en un medio, fue colaborar desde mi talento, en este caso que tenía que ver con la fotografía. Con la inquietud de César González, en ese momento conocido como Camilo Olajaquis, que había salido de estar preso en la unidad penal de Marcos Paz. Y que ya desde adentro venía trabajando y haciendo la revista. Había hecho seis números de la revista y me convocan a través de una amiga que trabajaba en la procuraduría. Y que se fue convocando a varias personas para colaborar con la revista, digamos. La realidad es que la línea editorial de la revista, si bien se creó un colectivo y se trabajó colectivamente, cada uno aportando desde lo suyo, la idea, digamos, original es de César González. Y bueno, fue enriquecedora porque hicimos varios números, hasta el número 15 es donde estuve yo. Y no solo fue periodística, gráfica, sino que fue audiovisual. Hicieron más de 70 cortos. ¿Cuántas plataformas? Exactamente. Utilizamos todas las plataformas que habían para comunicarnos. Y hacíamos cada presentación de un número, hacíamos para recaudar, hacíamos una presentación en la casona, que es un centro cultural en Flores. Bueno, para recaudar para el próximo número. No teníamos pauta, no tenía subvención, no tenía nada porque no queríamos... Poder seguir bancando la parada. No tenía influencia de nada. El contenido básico de la revista era darle voz, era una revista de cultura marginal, era darle voz a los que no tenían voz. Gente que vivía o que vive en las villas, gente que estaba en los penales, no se escribió. Pero la realidad, o sea, que escapa de los grandes carteles, de las grandes pantallas. ¿Alguna lástima? Me están diciendo que tenemos que interrumpir este momento. Nada más haberlo compartido con vos y vamos a unos anuncios y ya seguimos. Dale. Buenas noches. Para los que no me conocen, soy César González, un pie de una villa que también estuvo preso. Estamos en la TV Pública para presentarles Corte Rancho, un programa realizado por Villeros. Aquellos sujetos de lo que poco se espera, siempre marginados, discriminados y sometidos a la más cruel de las discriminaciones. Ahora, si la justicia no hace justicia, bueno, no sé qué podemos hacer ya nosotros aquí. Lamentablemente estamos abandonados. Se creerán que somos animales. Será que... Yo creo que los gobiernos cuando venden un lote, saben que hay gente, porque nosotros lo votamos a ellos. Y tenemos domicilio aquí. Bueno, excelente la nota de nuestro notero, la verdad que... Bien, excelente la nota que hemos acabado de ver, interesante las preguntas, interesante fue todo. Ya estamos casi al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos los que han trabajado por el mismo y antes les voy a dejar con una agenda que nos va a presentar Sofía, una agenda cultural de algunos trabajitos y algunos espacios que hay dentro de la ciudad. Bueno, si se quedaron con ganas de ver algo de fotografía después de tanto hablar de ella, les traigo tres exposiciones que van a poder estar viendo en esta semana. Les aviso que tienen tiempo hasta el 22 de julio de ver en la Galería Nora Fitch en Avenida Córdoba 500... No, 5.222, perdón, en Capital Federal, la exposición Doble de Cuerpo. Esta exposición reúne parte de la obra del fotógrafo Alberto Goldenstein y parte de la obra de Raúl Flores. El objetivo de esta exposición es tratar el tema de las posibilidades de expresión y representación del cuerpo en la fotografía. Impresionante, impresionante. Sería interesante que se pudieran ir a ver. Los dos... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los dos artistas son muy distintos y muy particulares, pero bueno, están reunidos acá. Bueno, yo vi algunas fotos y están buenísimas, así que si pueden, vayan. Bien, gracias, Sofí, por la data. Bueno, gente, nada más que decir. Agradecerles a todos la presencia. Agradecer a nuestro reportero gráfico, Sebastián, por la predisposición a la entrevista. Agradecer a todo el equipo técnico. Creo que ya estaríamos terminando con el programa. Así que muchísimas gracias por todo y los esperamos en la próxima edición de Culture Under. ¡Venga, que venga, Dierma! ¡Que venga, Dierma! ¡Venga, Dierma! ¡Venga, Dierma!